Así, que bonito suena mi guitarra, cuando estas canciones van para tu corazón. Señoras y señores, en vivo, DSH Producciones, y el jirguero de Yata, dice... Sábado 2 de febrero, salí de mi tierra, pasando puente de cultos, planteo una rosa, pasando puente de coches, planteo una rosa. Ay, 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 dice... Soy graconada, de más interesada, cana, soy graconada, de más interesada, guaguanta, hueca, marpes, siempre cobramos, dragota, upia y carpes, maestrada, monaica, soy graconada. Ay, 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 para todas las suegras, que viva mi suegra, pero que viva bien lejos, bien lejos. Ay, 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 díselo jirguero, díselo. Soy graconada, de más interesada, cana, soy graconada, de más interesada, guaguanta, hueca, marpes, siempre cobramos, dragota, upia y carpes, maestrada, monaica. Ay, 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 ay y muñan que son, y caerán en la que se va, caerán en la tristeza más, huérmica chichujana, y empujar ya que se usó, hey. ¡Ah! ¡Otrita más! ¡Vamos, vamos! ¡Royos, regú! ¡Ven! ¡Se va, se va! ¡Ven! 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 ¡Otra buenrecita! ¡Sí, ve un beso! ¡2004! ¡Y el pelo de Yata, Perú! ¡Ven! ¡Ven! ¡Arriba, barroco! ¡Me voy, abarroco! ¡Ven! 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 ¡Y ahora! La paloma blanca sin corazón, hay el presente y ahora ya no, tú te requieras sin más razón, no son las causas que yo no sé. ¡Vos! Otra paloma más atrevida, supo robar mi corazón, y ella lo vuelta con más cariño, con su fe y loca pasión. ¡Vos! ¡Y los caminos del Perú! ¡Los encontremos! ¡Escucha Perú! Desde la guerra donde naciste, ¿a qué veniste a mi poder? Dejándome pideando, pero es para los pisos, a ti, dentro de ti. ¡Joder! ¡Joder! El cuculí en el monte, me pasa su vida cantando, casi lo mismo yo paso, a día y de noche sufriendo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vuelve a tu nito, paloma, yo no puedo vivir solito, que podrán quererte como yo, como yo te quise un tiempo. ¡Sin llorar! Mañana, mañana, mañana me voy yo, a las madrugadas me despido, si miro en tus ojos me retiro, recordando tus malas acciones. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vista, pero no hace guagua. Ahora, serpiente venenosa. ¡Ay! ¡Tú eres otra cosa! ¡Uf! Esa segunda, Arturo Figueroa. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ruje, ruge, ruge! ¡Ah! ¡Uf! 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 ¡Señoras y señores! ¡El Quintero de Iata! ¡Antuño Ruiz Rosales! ¡Para todo el mundo!